Muy bien, estamos en la parte final del programa, a divertirse como siempre aquí a través de Leal Televisión. Ahora sí, Ernie, póngale por favor el flyer, señor director, porque mañana Ernie tiene su bailetón y lógicamente toda la gente a divertirse, están invitados. Claro que sí, Henry, el día de mañana a partir de las 7 de la noche está todo Chimbote, nuevo Chimbote invitados a mi gran bailetón organizado pues por su amigo Ernie Cortés. Va a estar presente nuestro amigo Paul Pebe, Joan Dios, va a estar Antoni Leiva, también va a estar Patti, va a estar también Rudy Narváez, los mejores profesores de acá de la ciudad de Chimbote y bueno, los espero el día de mañana a las 7 de la noche al costado del Colegio Señor de la Vida, en el segundo piso del Rey Concha, en el segundo piso. ¿De nuestro amigo Miguelón? Sí, de nuestro amigo Miki, ¿te acuerdas de Miki? Miki, el popular Miki. Oye, y la gente, ¿a cuántas horas va a ser de bailetón? Son dos horas y media de bailetón, los profesores sí son corrido, 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 cada uno tiene su estilo, pues no, obviamente, y nada, pues se va a hacer por ahí también unos regalitos, gracias a la clínica dental Otodense, que siempre me apoya, y ellos también van a dar unos regalos para los asistentes, va a haber anfitriona, regalos. La entrada va a estar 10 soles, creo. No, 20, 20. 20, 20 soles, sí. 20, 20 soles, ajá, muy bien, de repente hay un número para que puedan comunicarse. Claro, a mi número podrían llamarme, sí, y ahí pagan el yape nada más, y el día de mañana solo asistes al bailetón, sería el 933-00-3430, 933-00-3430, solo para contratos, chicos, no maltratos. Ay, 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 y se viene ya, estás con la preparación ya para las promociones. Sí, imagínate Henry, bueno, siempre agradeciendo de verdad a Dios, ya tengo dos contratos ya, con el ruso y con el colegio María Mercedes, acá en Maze. Ya saben, todas las promociones, ¿ah?, colegios nacionales, particulares, si ya están por la promoción de tus hijos, contrate ahí el servicio de nuestro amigo Ernie Cortés, coreografías y shows completos. Sí, claro, claro, también soy profesor de modelaje, y si de repente alguien tiene algunas dudas, tengo tres reinas ganadas, una a nivel nacional y otra, y dos acá, locales, una Miss Chimbote y una Miss Nuevo Chimbote.